Música Bueno, mi nombre es Claudia Inés, Álvarez Corea, vivo en Chinandega, y al Señor le servimos a Dios en Nicaragua. Esta es mi pequeña familia, mi esposo está trabajando, pero ella es mi hija, Claudia Noemí, la pequeña, y ella es Ana Michelle, de 13 años. Y pues vivimos en esta humilde vivienda, y pues estamos contentos de poderlos recibir en este hogar. So this is the mother, her name is Claudia Inés, y then her two daughters here, she has Claudia Noemí, who's 8 years old, and her other daughter, Ana Michelle, who's 13 years old, and her husband, ¿cómo se llama su esposa? Edwin. Her husband's name is Edwin, he's working today, he has kind of a day job as needed, he can paint, he paints. And they live here in Chinandega, and they, she made mention that they are Christians, that they're thanking the Lord, that they serve the Lord. And welcome to our humble home, is what she said. Well, to start, well, some of the sims are deteriorated, and when it rains, the water filters, the central pillars that you can see are damaged, and, pues, we have a lot of need, but we're excited, and we're as excited as the Lord, because, you know, the Lord knows, what can I say, with this territory of this project, and, pues, it's a blessing. So some of the difficulties that they face with their current home, their tin roof is deteriorated, and so they often have water floating through when it rains, and then also the central pillars of their home are damaged, as you can see in some of the video footage, pero están diciendo gracias a Dios que en este proyecto van a tener un nuevo hogar. Pues, imagínense. ¡You can imagine! Es una bendición. Es un gran placer. Porque tener estas dificultades tan grandes y que el Señor nos bendiga por medio de voluntades de Dios, ¿verdad? Y la ayuda de los que nos miran es una bendición. Va a ser un impacto grande en nuestras vidas porque tenemos necesidad. So, thanking God for this blessing, and it'll be a huge impact for our family. As you can see, some of the current conditions that we live, so to have a new home is a huge blessing. They say it's by the will of God, and thanking God also for you who are watching, that are going to be a part of this project. ¿Qué es Eugenio Rafael Tellez? Bueno, mi nombre es Eugenio Rafael Tellez, ¿verdad? Soy pastor evangélico ya por casi 30 años, ¿verdad? Y, pues, digo, ¿verdad? Cuando hablo de mi vida, que Dios me tenía escogido para ese trabajo del vientre de mi madre, ¿verdad? Porque siempre lo digo con orgullo, a mí Dios no tuvo que rarme la cabeza para poder entender, ¿verdad? Ni tuvo que sacarme de la cárcel para poder entender, ni tuvo que sacarme de un hospital, ¿verdad? Que tenía un pie en la sepultura, otro, ¿verdad? Nada de eso. Gracias a Dios, pues, nunca he estado preso, nunca he estado en un hospital, el mismo paciente. Este, he sido un hombre sano, ¿verdad? Y no he tenido grandes dificultades para decir que por eso vine a los pies de Cristo, no, nada de eso, sino que ya Dios me tenía marcado, ¿verdad? Y me tenía escogido, ¿verdad? Para su obra. En un tiempo, en mi juventud, trabajé como mecánico de aviación, ¿verdad? Era un excelente trabajo, muy bueno, ¿verdad? Pero Dios me dijo, no, no va a estar ahí, ¿verdad? Yo dije, si un día voy a la universidad es para ser médico, ¿verdad? No en ninguna otra carrera, ¿verdad? Porque esa es la corona de la carrera, ¿verdad? Y entonces, y dije, si voy a la universidad es para ser médico, ¿verdad? Pero Dios dijo, no, ¿verdad? Me agarró los pies y puso aquí, vas a caminar en este camino, ¿verdad? Y ya tenemos por el paso de 30 años de estar en estos caminos. Y gracias a Dios, pues, tenemos 13 años de estar aquí en esta comunidad aquí con los hermanos, ¿verdad? Y entonces, pues, y aquí estamos, siempre para adelante, con mucho ánimo de seguir sirviéndole al Señor. Amén. So, my name is Pastor Eugenio. I have been a pastor for 30 years, specifically in this community for 13 of those years. So, he was just explaining that he believes that just from the moment that he was in his mother's womb, that God had marked him to be a pastor throughout his whole life. He didn't have any kind of major things happen of, you know, being in the hospital or in jail or things that actually, like, you know, major difficulties that brought him to the feet of Jesus. It was just something simply that, you know, God didn't have to pull him in, you know, kind of, with a string to come and serve him. And he has just, for what, you know, his entire life always had a heart for God and wanting to serve him. What about me? Hey, well, alcluyesta family, porque, ehm, mire yosulacidad, pues, verdad, que la casa está un poco en mal estado, ¿verdad? Y, entonces, y también fue, por por recurso económico, ¿verdad? Que son descaso recursos económico y no tienen para dedicar, pues, entonces, y bueno. Está la oportunidad para que ellos se engan bendecidos. Y, bien, viendo la situación en que se enfrentó a su casa. y también por su amor a la obra del Señor, su apego a las cosas de Dios, entonces también la bendición de Dios para los que dice la Biblia, yo amo a los que me aman, entonces pues debido a su amor por la obra del Señor, su fuerza, entonces también para que Dios también lo bendiga a Dios. So he said the first reason is the need, so as you can see the house is in a bad condition and they are a family, a low income family and they don't have the monetary resources to be able to improve their home and so he wanted to bless his family and secondly this is actually members of the church, faithful members that love God and he was just referring to a Bible verse where it says, where God says I love those who love me and so he just believed this is an opportunity to to bless his familyных work, acrílicers to the Lord. Primeramente con la familia, pues espero que sean agradecidos con Dios, verdad, porque es grande, verdad, lo que Dios quiere darle, lo que Dios le va a dar, porque ya lo que habíamos hecho, en nombre de Jesús, entonces esperamos que ellos también, verdad, sean agradecidos con Dios, verdad, entonces que no se aparten, verdad, ni a derecha, ni a izquierda, sino que sigan siempre, verdad, siguiendo la pisada del Maestro, verdad, y también, pues, para que la gente que no cree por la palabra, crean también por las acciones, por los milagros que Dios hace, verdad, y entonces también ellos puedan también, verdad, decir, verdad, ser atraídos de alguna manera, verdad, a Cristo, para que miren que también en Cristo las bendiciones se materializan, verdad, y que no es solamente palabra, verdad, sino que también he hecho, verdad, porque Dios nos quiere ver en el Espíritu y también en verdad, verdad. Y también, por la comunidad, por los que vengan a vir la gente, por los que vengan a vir la vida de Dios, pero también físicamente, y así que crees que este físico sign, o este físico acto también puede mostrarles la realness de Cristo, no solo en palabras, sino también en la palabra.